Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin ya es oficial, Ronald Koiman será presentado esta tarde como nuevo técnico del Barcelona durante las próximas dos temporadas. Un entrenador con mucha personalidad que viene a empezar un nuevo proyecto, pero sobre todo que viene a hacer una revolución total y una limpieza en el vestuario. Solamente Messi se va a salvar de las vacas sagradas del Barcelona. Y ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente holandesa muy cercana al entorno del técnico holandés acaba de informar que Koiman ha pedido al Barcelona y a Bartomeu el fichaje de cinco jugadores para que el Barcelona vuelva a ganarlo todo. Se trata de un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo, un centrocampista y un delantero. Y aquí en este canal vamos a revelar los cinco nombres de los cinco fichajes que ha pedido Ronald Koiman. El lateral derecho que ha pedido Koiman al Barcelona es el actual lateral derecho del Ajax, Tagliafico. Es el objetivo número uno de Koiman en el Barcelona. Si falla ese fichaje, por alguna razón, el segundo será José Luis Gallá. Referente al central, supongo que ya se sabe, el objetivo número uno de Koiman en el Barcelona es el canterano del Manchester City, Eric García. Pero si por alguna razón el Barça no logra fichar a Eric García, el segundo objetivo es el actual central del Leicester, el jugador turco, Calgar Soyuncu. Es un poco difícil el nombre, pero me imagino que lo he pronunciado bien. Bien, referente al lateral derecho está claro. Hay un solo objetivo. Como sabemos, Semedo va a seguir. A mí, sinceramente, cuando Bartomeo ha dicho que Semedo es intransferible, pues me ha sorprendido un poquito. Pero ellos son quien mandan y nosotros solamente podemos opinar. Pues el lateral derecho que quiere Koiman para hacer competencia dura y, ¿por qué no?, para quitarle el puesto titular a Semedo, es el actual lateral derecho del Ajax, el estadounidense, DEST. El centrocampista elegido de Koiman, y el objetivo número uno, es nada más y nada menos que también el otro centrocampista del Ajax, Donny van de Beek, es el objetivo número uno para reforzar el centro del campo de Ronald Koiman. Pero, por alguna razón también, si el Barça no puede ficharlo, el segundo objetivo va a ser, atención, el otro holandés del Liverpool, Beinandum. Y en la delantera, el objetivo número uno del Barcelona y de Koiman, como no, es el delantero argentino del Inter, Lautaro Martínez. Pero, por alguna razón, el Barça no puede ficharlo este año. El segundo objetivo, y aquí viene la sorpresa, es el actual delantero del PSV en Dove, en el holandés de tan solo 21 años, Donny Malen. Pero aquí, en la lista de delanteros, hay un tercer delantero por si falla Malen. El tercer delantero y el tercer objetivo del Barcelona, es nada más y nada menos que el actual delantero del Borussia Dortmund, Haaland. Estos tres delanteros, como he dicho, el objetivo número uno será Lautaro, si falla Lautaro, Malen, y si falla Malen, Haaland. Uno de estos tres va a venir seguro al Barcelona. Porque el objetivo de Ronald Koiman, en este nuevo proyecto del Barça 2020-2021, es quitar la responsabilidad a Messi. Messi no va a ser el único jugador que va a llevar todo el peso y todo el estrés del Barcelona, como han hecho los anteriores entrenadores. Ronald Koiman quiere que Messi se sienta liberado, que tenga menos presión y menos estrés, y sobre todo, que lidere el nuevo proyecto del Barcelona. Por eso, Messi, a partir de la próxima temporada, y esto también es una exclusiva, Messi va a jugar en la punta. Y lo van a acompañar, como he dicho, con total probabilidad, va a ser Lautaro Martínez, pero si falla Lautaro, lo acompañará o Donne y Malen, o Haaland. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!